Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. En nuestra anterior predicación hablábamos de las cuatro relaciones, hemos mencionado que en el plan de Dios estaba que nosotros pudiéramos relacionarnos como Él, con Él, como hijos agradecidos y amados, y por eso mismo obedientes, es decir, convencidos del bien que Dios quiere para nosotros. Esa es la relación con Dios. La relación con la naturaleza, ya dijimos, como jardineros, que no idolatran pero que tampoco destruyen. La relación con el prójimo como hermano, hermano que me enseña, hermano al que yo también puedo servir y enseñar, hermano que me corrige y al que yo puedo corregir, hermano que camina conmigo, no es una herramienta, no es un juguete, no es un adversario, es mi hermano. En esta segunda predicación vamos a detenernos un poco en eso que dijimos solo de paso, la relación con nosotros mismos, y concretamente vamos a hablar de nuestro cuerpo y del cuerpo de Cristo. El cuerpo, el cuerpo de cada uno y el cuerpo de Cristo. Cuando a uno le dicen que vamos a hablar del cuerpo, eso como que no suena tan espiritual, pero resulta que una gran parte de situaciones, a veces extremas, a veces dolorosas, incluso patológicas, tienen que ver con el cuerpo. Y la pregunta que preside toda esta predicación es, ¿qué puede decirle el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? ¡Qué lindo eso! Repito la pregunta, ¿qué puede decirle y qué puede traerle el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? Hermanos míos, hoy hay muchas situaciones que tienen que ver con el cuerpo, permitanme mencionar unas cuatro o cinco, que son bastante frecuentes. Por lo pronto hay muchas personas que se sienten traumatizadas con su cuerpo, porque sienten que el cuerpo está demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado viejo, demasiado feo. Hay una cantidad de rechazo de las personas hacia su propio cuerpo, y hay una cantidad de patologías que tienen que ver con el mundo emocional y que están relacionadas con el cuerpo. Eso está sucediendo en gran cantidad de mujeres, especialmente en la juventud, y luego también cada vez más con muchos hombres. Hay muchos que sienten que si no tienen un determinado cuerpo, pues no va a haber nadie que se fije en ellos. O sea que hay una serie de situaciones del cuerpo. Primera situación que estamos describiendo, la primera situación es el rechazo al propio cuerpo. Rechazo al cuerpo por lo que ya dijimos, estoy muy gordo, estoy muy flaco, estoy muy feo, estoy muy viejo. Y a veces uno va a ver, y sí, sí, la verdad es que sí. Efectivamente, sí está gordo, sí está feo, o sea, las cosas hay que decirles. Pero el problema está en el impacto que eso tiene en la persona. Es decir, se da un desorden en la manera de relacionarse con el propio cuerpo. Esa es una primera situación. Segunda situación que se presenta, convertir al cuerpo en un simple instrumento, concretamente un instrumento de placer. He conocido el caso de varias parejas con este cuadro. Una pareja, es decir, un matrimonio. En los dos casos que he conocido más de cerca, la persona que está implicada es el varón. Entonces, por ejemplo, mire este caso. Matrimonio. Él, aparentemente, no es infiel. No tenemos ninguna noticia de que sea infiel. Pero tiene la costumbre de ver pornografía. Y él considera que ver pornografía, pues no es, digamos, no es ningún problema. Es como un entretenimiento y él no está siendo infiel con su esposa. Por supuesto que Cristo le respondería con aquel pasaje del Evangelio donde dice, el que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio. Pero es sorprendente cómo se ha ido extendiendo el consumo de pornografía de toda clase de pornografía en todas las edades. En algunos países, el primer encuentro con la pornografía sucede alrededor de los 8 o 9 años de edad. Otro fenómeno que está sucediendo actualmente es que cada vez hay más consumo de pornografía por parte de las mujeres. Es un vicio, es un mal hábito que estaba asociado principalmente con los varones, pero actualmente se está presentando también y cada vez más con mujeres. Entonces fíjate que la pornografía tiene que ver con el cuerpo finalmente. Es un tema del cuerpo. Ahí llevamos dos situaciones. Tercera situación que nos muestra que esto del cuerpo es un poco complejo. A ver, la primera situación es el rechazo al propio cuerpo. La segunda situación es el uso aparentemente recreativo de la pornografía. La tercera situación que queremos describir son las patologías que tienen que ver con la alimentación. Muchas veces van relacionadas con el tema estético. Entonces tenemos la persona que tiene anorexia, la persona que tiene bulimia, son desórdenes alimenticios. Las personas que destruyen la salud de su cuerpo tratando de hacer dietas extremas para tener el cuerpo perfecto. Hay muchos problemas que tienen que ver con los desórdenes de alimentación. Casi siempre, repito, unidos a problemas de autoestima o a problemas estéticos. Y recuerden que la pregunta que estamos haciendo es esta pregunta. ¿Qué tiene que decirle el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? ¿Qué le dice el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? Esa es la pregunta en la que estamos. ¿Será que el cuerpo de Cristo puede ayudarme a sanar mi cuerpo? ¿Será que el cuerpo de Cristo puede ayudarme a tener una relación sana con mi propio cuerpo? El cuarto punto que quiero mencionar, la cuarta situación que quiero mencionar en esta introducción, tiene que ver concretamente con amistades, amistades muy íntimas, noviazgos. se ha llegado a convertir casi que en una norma en los noviazgos que tiene que haber sexo. Y lo sorprendente para mí es que en mi experiencia como sacerdote, cada vez más son las mujeres las que defienden el uso del sexo en el noviazgo. Importantísimo el sexo en el noviazgo. Y se disgustan. Se disgustan si uno les dice que el noviazgo no es para eso. No sucede en todos los noviazgos. Hay gente que está llevando un noviazgo muy bello, muy sano delante de Dios. Pero en algunos noviazgos, o en la mayoría de los noviazgos, ciertamente sucede eso. Es decir, ciertamente sucede que se considera que el sexo es algo normal. Por supuesto, si se tiene sexo en el noviazgo, eso significa uso de anticonceptivos y eso significa probablemente embarazo, significa aborto y significa muchas otras cosas. Ese es otro tema que tiene que ver con el cuerpo. Y ahora sí, la última situación que quiero mencionar es la modificación del propio cuerpo. A veces con fines estéticos o a veces con otros temas de disforia de género. Cuando fueron a recogerme al aeropuerto en esta visita al querido Paraguay, me comentaban el caso de una famosa modelo. Una modelo, no conozco el caso, no vayan a decir el nombre porque esto se está grabando. Pero es el caso de una modelo, me dicen que una chica argentina, pero en mi país Colombia ha sucedido con una cantidad de mujeres que empiezan a hacerse operaciones y operaciones para tener el cuerpo perfecto. Entonces se meten todo tipo de aceites, siliconas, implantes para tener ese cuerpo que se supone que es el cuerpo ideal de una mujer. Y tenemos el caso incluso de algunas mujeres Muchas gracias. Tenemos incluso el caso de algunas mujeres que han muerto en esas operaciones. Varios de esos casos conocemos en mi país, en Colombia. Y lo que a uno más le duele, pues si hiciera falta un motivo adicional de dolor, lo que a uno más le duele es que uno mira quién era la chica que se estaba haciendo la operación y ya eran mujeres muy, muy bellas. Pero no les bastaba ser muy bellas, querían ser perfectas. Y para ser perfectas tenían que meterse otro poco de silicona, otro poco de aceite, otro tipo de tratamiento. Y varias murieron con cadáveres bastante bonitos. Quedó muy bonito el cadáver, pero quedó cadáver. O sea que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está presentando distintas situaciones complejas. Y esto tiene que ver con la manera como nos relacionamos con nosotros mismos. La pregunta que entonces nos hacemos es ¿qué tiene que decirle el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? ¿Qué puede hacer el cuerpo de Cristo por mi cuerpo? Es una pregunta que mucha gente no se hace. El cuerpo de Cristo puede ayudarme a sanar un tema de anorexia. El cuerpo de Cristo puede ayudarme a sanar ese complejo que tengo porque no me gusta mi cuerpo. El cuerpo de Cristo ¿cómo puede ayudarle a mi cuerpo? Esa es la gran pregunta en la que estamos ahora. ¿Cuáles son los principales daños que la gente experimenta en su cuerpo? Pues la gente experimenta enfermedad por eso a lo largo de esta predicación vamos a hacer también oración de sanación porque la gente experimenta enfermedad. Muchas personas encuentran lo que ya dijimos rechazo tienen rechazo a su cuerpo eso pasa en hombres y en mujeres. Muchas personas tienen hambre en su cuerpo no solamente hambre física de alimento sino tienen hambre de abrazo hambre de cariño especialmente cuando han faltado esas expresiones de afecto en etapas críticas de su formación de su crecimiento. no es solamente tu estómago el que tiene hambre nuestra piel también tiene hambre este es un detalle muy bello nuestra piel tiene hambre tiene hambre de contacto tiene hambre de abrazo tiene hambre de cercanía tiene hambre de ternura cuando un niño no recibe algunos nutrientes fundamentales en su tiempo de infancia a veces puede quedar con patologías puede quedar con carencias que marcan el resto de su vida hay etapas en la vida en que hay que recibir calcio en que hay que recibir magnesio bueno lo seguimos necesitando casi toda la vida pero hay etapas en las que es muy crítico recibir fósforo y recibir hierro hay momentos en que es muy importante recibir estos ingredientes estos nutrientes y si faltan esos nutrientes la persona puede quedar por ejemplo con una anemia crónica o cosas parecidas yo no soy médico hablo simplemente de lo poco que he podido leer al respecto pero la comparación que quiero hacer es que lo mismo sucede con nuestra piel nuestra piel tiene hambre tiene hambre de contacto tiene hambre de cariño tiene hambre de ternura de abrazo de presencia y hay personas que no han experimentado esa presencia ese abrazo esa cercanía esa deficiencia esa especie de desnutrición anímica esa desnutrición emocional tiene consecuencias hablando uno con personas que han tenido graves errores en su vida uno se pregunta por qué esas personas cayeron en eso y una de las razones es lo que estamos explicando ahora la desnutrición emocional que es un tema corporal y emocional la desnutrición afectiva y esa desnutrición afectiva lleva a buscar lo que te hizo falta buscarlo de otra manera el ejemplo típico que les puedo decir es cuando una persona tiene una desnutrición emocional busca ese cariño esa cercanía esa presencia la busca pues en otra persona y quizás no está buscando sexo que este es un gran malentendido que hay en muchas personas a veces se cree que la presencia física es buscando sexo no especialmente lo que yo he visto en muchas mujeres claro que la mujer también tiene su apetito sexual pero lo que yo me refiero aquí es aquella mujer que busca cariño que busca un poco de mimo que busca un poco de abrazo de protección pero se encuentra con un hombre que más que darle mimo que más que darle cariño pues él sí lo que quiere es propiamente sexo entonces se produce una especie de intercambio una especie de transacción que al final les hace mucho daño a ambos porque se convierte en que yo te doy yo te doy cariño pero tú me das a mi sexo entonces yo te voy a dar mucha ternura y te voy a dar mucho abrazo pero tú tienes que entregarte a mi tienes que tener sexo conmigo y eso causa unas perplejidades y unos desórdenes en los valores de hombres y mujeres y muy especialmente les hace daño a las mujeres entonces estas son también necesidades de nuestro cuerpo pero yo digo una cosa si una persona ha tenido una desnutrición afectiva una profunda desnutrición afectiva el cuerpo de Cristo puede ayudar en eso ¿cómo puede ayudarnos el cuerpo de Cristo para sanar nuestras desnutriciones afectivas o para sanar nuestras enfermedades y también en este tema tenemos que hacer oración son temas que se hablan poco pero que se sufren mucho hay un gran sufrimiento ahí y hay otra característica que debo mencionar con respecto a la desnutrición afectiva es un problema muy grave hoy y es que muchas personas viven en familias incompletas familias disfuncionales familias donde ha habido separaciones divorcios viudez usualmente la gente no anda buscando casarse para divorciarse casarse para separarse o casarse para quedar viudo usualmente la gente no busca eso claro que no pero son cosas que pasan y hay una realidad que también hay que decirla aquí en voz alta porque para eso me han invitado y esa realidad es que cada uno de nosotros tiene necesidad una necesidad afectiva que también tiene nombre es decir que también tiene características específicas me explico no es lo mismo el abrazo de la mamá que el abrazo del papá una persona puede haber recibido muchísimo cariño de la mamá y sin embargo tener una deficiencia afectiva profunda por falta de papá no es lo mismo yo no diría no pero si la mamá le dio mucho cariño la mamá la abrazaba la mamá la complacía sí pero esa chiquita esa niña necesitaba no solamente cariño de mujer no solamente necesitaba cariño de mamá necesitaba papá no es lo mismo y lo otro también es cierto no es lo mismo la falta de papá que la falta de mamá y hay algunas personas que tienen falta de un cariño que es cariño materno la verdad es que cuando uno empieza a estudiar estos temas uno se da cuenta que la mayor parte de nosotros hemos tenido deficiencias hemos tenido desnutrición de una manera o de otra y a veces uno mismo no sabe cómo manejar estas cosas a veces uno mismo se vuelve un lío uno se vuelve un enredo con el propio cuerpo a veces uno no sabe cómo tratar su propio cuerpo simplemente se siente descontento o simplemente se siente como ansioso algunas personas en medio de la soledad de su afecto empiezan a buscar alguien que los rescate de esa soledad alguien que les acompañe y yo he conocido el caso de algunas personas que han llegado a la práctica homosexual por ese camino concretamente tengo el caso de una persona esta era una muchacha y resulta que el papá lo poco que se supo del papá es que era un egoísta era un violento que finalmente abandonó a la mamá la mamá resentida por el abandono de su esposo pues decidió más o menos pagar con la misma moneda y ella también empezó a relacionarse con distintos hombres de tal manera que el papá se fue con otra mujer y la mamá empezó a buscar distintas relaciones sobre todo una que duró muchísimo tiempo pero ese hombre que estaba con ella ese hombre no quería hogar ese hombre realmente la trataba como una amante porque él tenía su propio hogar y esta mujer empezó a ser amante de este otro señor mientras tanto la hija de ambos ¿cómo quedó? pues la hija de ambos quedó sin papá porque resulta que el papá se había ido y sin mamá porque la mamá estaba muy ocupada tratando de asegurar su ser femenino asegurar su ser de mujer en una relación con un hombre entonces esta chiquita cuando llegó a la adolescencia se encontró con que no tenía realmente papá porque se había ido ya y no tenía mamá porque la mamá estaba muy ocupada consiguiendo novio en esa soledad ella esta niña estudiaba en un colegio de niñas y en ese colegio de niñas empezó a difundirse un poquito el tema del lesbianismo y el tema del cariño y el tema de estar ahí y de hacer presencia y todo ese tipo de cosas y entonces hubo un grupito un grupito de amiguitas varias de las cuales tenían esa tendencia lesbiana la chica que les estoy contando a la que conozco muy bien y que tiene un testimonio impresionante de encuentro con Cristo esta chica no era ella no tenía esa inclinación hacia las niñas ella no tenía inclinación hacia las mujeres pero en los momentos de mayor soledad lo único que ella tuvo cerca fueron sus amigas y las amigas se volvieron más que su familia las amigas se volvieron el reemplazo de la mamá las amigas se volvieron todo para ella y las amigas fueron creciendo y cuando las amigas se volvieron ya jóvenes jóvenes adultas pues ya ese era un grupo supremamente unido supremamente compacto y en ese grupo tan compacto esta chica se sentía realmente aceptada y eran las amigas que estaban en todo ella se enfermaba ahí estaban las amigas a un paseo ahí estaban las amigas las amigas eran todo para ella y cuando las amigas empezaron a experimentar otras cosas porque entre esas amigas ya había varias con tendencia lesbiana cuando las amigas empezaron a ir a bares esos bares que existen en muchas ciudades bares especializados o podríamos decir con una clientela bastante mayoritaria de gente homosexual pues entonces esta mujer llegó allá y bueno ya ustedes se imaginan para donde va esta historia pues empezó a tener una amiga íntima luego una novia luego otra novia otra novia y empezó a llevar una vida completamente entregada al lesbianismo esa persona esa persona después tuvo una conversión una conversión impresionante yo quiero explicar muy bien la palabra conversión aquí porque yo tuve que ver con esta historia y les repito es una historia que yo conozco mucho yo no estoy de acuerdo con llegar a la vida de una persona de estas y decirle simplemente usted tiene que cambiar y le tienen que empezar a gustar los hombres y vamos a ver como empezamos a moverle las tuercas de su cabeza y de su corazón para que le gusten los hombres esa no es por lo menos mi obsesión mi primera preocupación cuando me encuentro con una persona así es que la persona pueda empezar a conocerse y que la persona empiece a buscar donde está la raíz de su propia situación y en la búsqueda de esas raíces empieza a haber toda una liberación una liberación impresionante y mucho diálogo mucho diálogo muy respetuoso nunca que yo me acuerde nunca nunca ni en privado ni en público yo he dicho que hay que irrespetar o maltratar a las personas que tienen una tendencia homosexual pero uno si tiene que entender lo que han vivido esas personas y uno tiene que entender que el plan de Dios para esas personas es mucho mejor de lo que esas personas se imaginan entonces empezamos todo un camino con esta mujer empezamos todo un camino un camino sobre todo de mucho diálogo y ella empezó a darse cuenta para donde para donde la estaba llevando ese mundo cada vez sus relaciones duraban menos tiempo ella empezó a tener novias algunas de esas novias duraban bastante después duraban menos después duraban menos y a mí me dio muchísimo dolor no escándalo porque uno de sacerdote no es para escandalizarse pero me dio muchísimo dolor pero mucho escucharle una vez que en una época de su vida ella tenía nueva novia más o menos cada tres semanas cada mes estaba cambiando de pareja y como cada vez se volvía más importante para ella sentir y sentir en su cuerpo usted que me está escuchando puede pensar que con una vida así es muy poco lo que puede hacer Dios pero Dios puede Dios puede hacer maravillas y Dios no destruye a las personas Dios no se dedica a humillar a la gente sino que Dios ilumina Dios ilumina ilumina y crea confianza y va mostrando el camino y cuando ella en una conversación muy sincera que tuvimos cuando ella me empieza a contar que ya está cambiando de amante porque ya no eran ni novias cuando ella estaba cambiando de amante cada pocas semanas ella misma se dio cuenta de donde estaba llegando y se dio cuenta de la soledad en la que estaba y se dio cuenta de la situación en la que estaba es muy importante que entendamos que nosotros no tenemos que cambiar a la gente desde fuera es muy importante que nosotros jamás tratemos de manipular a las personas para que se parezcan a lo que a nosotros nos gustaría pero también es importante que sepamos que cuando nosotros le presentamos a Cristo a una persona cualquiera que sea su tendencia o su situación esa persona empieza a hacerse preguntas muy profundas y eso fue lo que sucedió en el caso de esta chica ella tenía un gran prejuicio con respecto a la iglesia ella creía que lo único que tenía la iglesia para ella eran acusaciones dedos acusadores y estaba tan obsesionada en contra de la iglesia pero tan obsesionada que ella asistió a varios grupos míos a varios de los grupos que yo tengo o a donde yo predico en Bogotá y ella me dijo yo me aparté porque después de acercarse un poco se alejó completamente y entonces después nos volvimos a encontrar y entonces ella decía yo me aparté porque es que tú decías unas cosas terribles sobre las personas homosexuales y entonces le dije tú sabes que yo grabo todas mis predicaciones tú te acuerdas cuando fue eso y me dijo si eso fue en tal año mira nos pusimos en la tarea de revisar predicación conferencia por conferencia yo jamás había dicho eso porque jamás es lo que yo he aprendido del evangelio pero eso le hizo ver también a ella que ella tenía un prejuicio terrible contra la iglesia y un prejuicio terrible contra Cristo y contra el evangelio lo cual es muy explicable porque a veces cuando llega la luz uno se asusta y uno retrocede y uno se esconde ha sido un camino muy hermoso el que se ha ido dando con esta persona el que se ha ido dando con esta mujer no es la única persona con esa tendencia que he tenido ocasión de tratar entonces ella empezó a cambiar y empezó a orar y empezó a descubrir cosas bellas por ejemplo una cosa bella que ella descubrió y que le puede hacer mucho bien a muchos de ustedes ella descubrió el camino de consagración a la Santísima Virgen María según las enseñanzas de San Luis María Griñón de Monfort esto que se llama el secreto de la verdadera devoción a la Virgen María cualquiera podría decir bueno pero eso que va a hacer pero ella empezó a hacer ese camino y empezó a hacer ese camino oyendo predicaciones y siguiendo predicaciones y haciendo oraciones y es impresionante como el amor de Dios fue obrando en ella porque por una parte se daba cuenta de como cada vez estaba más vacía de ese tipo de relaciones en las que se metía y por otra parte se fue dando cuenta de que Dios no era ante todo un dedo acusador sino que Dios ciertamente la acogía a ella pero también la iluminaba y el mensaje que Dios tenía para ella es el que les he repetido varias veces es decir Dios tiene para mí algo mejor mira si tú escribieras esa frase si tú la imprimieras y la pusieras muy grande en tu cuarto Dios tiene para mí algo mejor esa frase te puede iluminar de una manera impresionante sobre todo en los desórdenes del cuerpo si eres una persona que está encadenada en el tema de la pornografía es interesante que tú pongas un letrero grande que diga eso Dios tiene para mí algo mejor si tú eres una persona que está persiguiendo una novia tras otra o un novio tras otro si tienes una inseguridad afectiva muy grande que interesante que hagas un letrero que diga Dios tiene para mí algo mejor si tú consideras que tienes que estarte defendiendo como con una metragueta tienes que estarte defendiendo de cualquier acusación de pecado y lamentablemente hay sacerdotes como el padre James Martin que están todo el tiempo diciéndole a la gente tranquilo sigue así tranquilo sigue así sigue así ahí hay que orar mucho por este padre y por muchas otras personas que creen que están sirviendo a Dios confirmando a la gente en su pecado no uno no tiene uno no tiene que aprobarle el pecado a la persona pero tampoco tiene que odiarla y jamás jamás despreciar jamás maltratar bueno la historia que les cuento es muy hermosa la de esta chica que tenía toda esa situación con su propio cuerpo es muy hermosa y lo cuento muchas veces porque me llena de mucha alegría yo soy una persona que repito yo conozco esta mujer eso me conmueve mucho esta mujer un día del padre llega al convento a mi convento en Bogotá y llega con un regalo me manda a llamar y bueno claro yo la atiendo me dice mira te traje este regalo yo no recuerdo qué edad tenía ella pero me parece que era o treinta un poco más un poco menos por ahí sería me dice te traje este regalo es la primera vez que le regalo algo a un hombre yo pensaba en esa niña que había sido abandonada claramente ella me mira a mí cada vez más se va sanando su relación con los hombres y yo no tengo prisa en eso cada vez ella me mira a mí exactamente como la figura paterna que no tuvo así me mira ella y cuando recibe un abrazo de este servidor ella siente como un abrazo del papá el papá vive el papá de ella vive y está muy mal ese señor pero ya ella tiene una mirada un poco distinta hacia el papá un poquito distinta ya la mira de otro ya lo mira de otro modo cuando ella me llevó ese regalo del día del padre yo sentí que se había dado un gran paso yo sentí que había algo que se estaba sanando en el corazón de ella luego ella siguió participando de su grupo de oración y empezó a conocer otros hombres sobre todo hombres casados hombres que son papás y empezó a darse cuenta que hay hombres que le hacen honor le hacen honor al ser masculino para no hacer la historia tan larga la vida de ella ha cambiado de una manera tan hermosa tan hermosa de su grupo ese de amiguitas y de otras amigas que consiguió por el camino todavía todavía a estas alturas de la vida hay algunas que la siguen buscando para que ella sea pareja pero ahora es ella la que dice ese no es el camino ella no tiene prisa de ver si encuentra un hombre si se enamora de un hombre pero hay algo que tiene claro mi cuerpo mi cuerpo no es para eso entonces con la ayuda de la virgen con la ayuda de la oración con la ayuda del grupo de oración con la ayuda de mucha gente que la quiere como yo la quiero con la ayuda de todas esas personas la vida de ella es muy distinta hace poco le salió un trabajo en otra ciudad y entonces me escribe como una hija reportándose con el papá a mi eso me conmueve y ahí entiendo que de verdad hay mucha soledad y hay muchas situaciones corporales que tenemos que ayudar a sanar apenas le salió de ese trabajo en otra ciudad me escribe y me dice llegué a tal ciudad allá en mi país llegué a tal ciudad lo primero que hice fue averiguar los horarios de misa y de adoración al santísimo esa es mi hija reportándose hermanos este que les habla yo no soy un santo yo soy un pecador pero a mi me admira pensar que Dios pueda utilizar mis ojos mi sonrisa mis brazos los míos que soy un pecador para darle un amor que sana a esta mujer todo el tiempo por supuesto yo la he tratado como lo que yo soy un servidor de Cristo y un sacerdote ningún otro interés tengo yo con ella pero me admira que Dios pueda utilizar mi cuerpo para darle ese mensaje yo no sé donde termine ella pero hay una cosa que ella ya tiene clara y es que ese camino por el que ella iba con ese tipo de relaciones íntimas con mujeres ese camino no es tanto que les digo ahora son otras personas las que le insisten y es ella la que dice no ese camino no es para mí y no insistas porque jamás voy a seguir ese camino y es una persona que busca la eucaristía observa lo que ella dijo cuando llegó a su nuevo trabajo lo primero que ella hizo cuando llegó a esa ciudad lo primero que hizo fue donde me queda donde me queda la iglesia donde me queda el santísimo donde está el cuerpo de Cristo ¿Me estás oyendo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es el que le está dando salud a su cuerpo Es el que le está dando paz a su cuerpo Es el que le está dando sanación a su cuerpo Es el poder de sanación que hay en el cuerpo de Cristo Hermanos, si tuviéramos fe en lo que es el cuerpo de Cristo Y te repito, si el cuerpo de un pecador como soy yo Puede bendecir como Dios ha utilizado estas manos para bendecir Si mis brazos, los brazos de un hombre pecador Pueden transmitirle algo especial a esta persona Dime lo que hace el cuerpo de Cristo Por eso la pregunta que tenemos hoy es esa ¿Qué puede decirle el cuerpo de Cristo a mi cuerpo? No importa cual sea tu situación, no importa cual sea No importa cual haya sido tu historia de pecado No me interesa saberla, a menos que quieras confesarte Y pueda yo hacerlo No me interesa, no me interesa eso Lo que te quiero decir es que el cuerpo de Cristo tiene poder Y que el cuerpo de Cristo sana Y que el cuerpo de Cristo restaura Y para mi es impresionante Esta mañana Ella no sabe lo que yo iba a predicar hoy Pero esta mañana me escribió esa amiga Me escribe Y me pregunta Y yo digo Es impresionante lo que Dios ha hecho en ella Es que yo conocí a una mujer que cada tres semanas Necesitaba otro cuerpo femenino para sentir algo Y yo conocí a ella cuando ella estaba en esa situación Yo la conocí cuando estaba en esa situación Y ver ahora a esta chica diciendo ¿Dónde está el Santísimo? No puedo vivir sin adoración No puedo vivir sin comulgar No puedo vivir sin el cuerpo de Cristo No puedo vivir sin el cuerpo de Cristo Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo Eso es lo que hace la Eucaristía Hace un momento espontáneamente Ustedes daban un aplauso Yo les pido que aplaudan a la Eucaristía Que aplaudan a Cristo en la Eucaristía Lo que nos falta es fe Lo que nos falta es fe Eso es lo que nos hace falta Pero si tu fe crece Si tu empiezas a vivir la adoración eucarística Con toda la fuerza Con todo el amor La vida cambia No voy a repetir aquí el testimonio Pero una de las muchas razones Por las que yo amo al Paraguay Es por lo que me sucedió el 5 de mayo del año 2018 Yo tuve una experiencia eucarística Que solo se puede calificar de milagro En este país En un congreso de la renovación carismática en Asunción El día 5 de mayo del 2018 Y mi testimonio está en internet Hermanos, si tuviéramos fe Si tuviéramos fe en lo que es la Eucaristía En el misterio de la Eucaristía En el misterio del cuerpo de Cristo Pero te voy a contar algo más Esta es otra historia que me sucedió a mí Porque esta vez quiero contarte cosas que me han pasado a mí Que yo las he visto Que me han conmovido Como la historia de esta querida amiga Y que Dios la siga bendiciendo Es impresionante Cuando Dios toma a una persona Es que piensa esto Dios toma un pedazo de pan de trigo Y es el cuerpo Lo vuelve el cuerpo De su divino hijo Tu piensa eso Convierte un pedazo de pan de trigo En su cuerpo y su sangre Si Él puede hacer eso Con el pedazo de pan de trigo Dime lo que puede hacer en ti Si tu crees Si tu abres tu corazón Si tu te abres a la fe Piensa lo que puede hacer la Eucaristía en ti Piensa lo que puede hacer El valor que te puede dar La sanación que puede traer La liberación que puede traer La luz que puede traer Otro testimonio Como algunos de ustedes saben Yo realicé mis estudios De doctorado Hace 20 años Estaba empezando yo mi doctorado Fui a la ciudad de Dublín En Irlanda Precisamente el día de ayer Se cumplieron exactamente 20 años Por fecha De mi llegada a Dublín Yo llegué allá el 1 de septiembre Del año 2003 Yo llegué a un convento de dominicos Ustedes saben que en general en Europa El promedio de edad de los religiosos Y de los sacerdotes es más alto O sea la gente es mayor Uno de los frailes Que me ayudó Que me acogió Y que me ayudó allá Es un padre con el que Viviría agradecido Ya murió Él se llamaba el padre Cipriano En inglés pues dicen Ciprian El padre Cipriano Vamos a llamarlo aquí El padre Cipriano Con apellido Candon Ciprian Candon Era este padre El padre Ciprian Fue el que me atendió En ese momento Era un hombre que estaba Sobre los 80 años de edad Y él era el que se encargaba Entre otras cosas De la hospedería Entonces él me dio La primera habitación que tuve Y luego la segunda habitación Era un hombre bondadoso Era un hombre bueno Fue muy bueno conmigo Y con mucha gente El padre Ciprian Tuvo un derrame cerebral O una isquemia Un problema grave En su cerebro Muy muy grave El padre Ciprian Después de ese accidente Cerebrovascular Quedó impedido Quedó prácticamente Como un vegetal No reconocía a las personas No podía hablar Fue un daño cerebral Muy grande A mí me dolió mucho Y a todos los que Estábamos en casa Pero ustedes saben Que yo tenía un motivo Adicional de gratitud Por la manera como Él trató a un extranjero Que vivía allá En su convento Él duró varias semanas Prácticamente Sin ningún progreso Y entonces A alguien se le ocurrió Y yo todavía No estoy seguro Si el que tuvo la idea Fue un fraile O fue el sacristán Del convento Porque las dos versiones He escuchado Unos dicen Que fue un fraile Y otros dicen Que fue el sacristán Que era un laico El sacristán Del convento Porque yo vivía En un convento Ya les dije Y ese convento Era parroquia En todo caso A alguien En buena hora Se le ocurrió Que sería muy buena idea Muy buena idea Llevarle la sagrada comunión Al padre Ciprian En eso hay que tener prudencia Porque hay veces Que la persona Queda tan dañada Lamentablemente Que ni siquiera Puede tragar O a veces Se pueden presentar Escenas Que no corresponden Si la persona Realmente no reconoce Nada de la Eucaristía Y no acepta Ese alimento Pueden suceder Cosas feas Pero evaluaron El que era superior El que era prior En el convento Evaluó la situación Y dijo Si vamos a llevarle La comunión De manera que La misa principal Que había ya cada día Era como a las nueve De la mañana Una cosa así Y celebrara Quien celebrara Esa misa La costumbre era Que después De darle la comunión Al pueblo Se salía de la iglesia El sacerdote Y le llevaba La comunión Al padre Ciprian Y él la recibía bien Aunque no decía palabra Durante semanas Ya les dije Antes de la comunión Él registró Prácticamente cero avances Cero progreso Pero desde el día En que empezó A recibir La sagrada comunión Empezó a mejorar Usted puede reírse Si quiere reírse Yo no me voy a reír Porque yo lo vi Es impresionante Desde que él Empezó a recibir La sagrada comunión Empezó a mejorar Y llegó a restablecerse No al 100% Pero por lo menos Al 80% Al 90% Porque él estaba postrado No podía caminar Bueno ya se imaginarán En la situación En la que quedó Las últimas noticias Que tuve de él Él podía caminar Necesitaba ayuda Pero podía caminar Reconocía a la gente Se restableció Por lo menos Un 80% Un 90% Y la única explicación Que hay de ese restablecimiento Es la Eucaristía Hermanos Gloria a Dios A mí me correspondió Como yo también Celebraba misa En ese convento A mí me correspondió Llevarle la comunión Varias veces Y era algo muy bello Era algo muy bello Porque era ver Como un niño Que comulgaba Con la devoción Con la sencillez Con la pureza De un niño De primera comunión Así comulgaba él Y día por día La Eucaristía Iba haciendo un bien Esas cosas Repito Esas cosas Hay que discernirlas No es para que ustedes Ahora crean No Llevémosle a la comunión A cualquier enfermo Y se va a curar Pero los testimonios hay Y yo esto que les acabo De contar Es un testimonio Que sucedió Ante mis ojos Porque yo mismo Le llevé la comunión Y cada vez Él mejoraba más Es impresionante Hermanos ¿Qué puede hacer El cuerpo de Cristo Por tu cuerpo? ¿Qué puede hacer El cuerpo de Cristo Para que tú tengas paz Y tengas salud Y tengas bendición En tu cuerpo? ¿Qué puede hacer El cuerpo de Cristo Para que tú aprendas A valorar En tu cuerpo? Mira lo que nos dice El apóstol San Pablo Tú buscarás el pasaje Dice el apóstol San Pablo Cuando nosotros Comulgamos Nos hacemos Uno con Cristo Nos hacemos Uno con Cristo Y dice El apóstol San Pablo Voy a tomar Un miembro De Cristo Voy a tomar Algo de Cristo Para hacerlo Miembro de una prostituta Ahí está Ahí está comparando El apóstol San Pablo La unión que tenemos Con Cristo Por la fe Y los sacramentos Con la unión sexual Que se produce Por ejemplo En la relación Con una persona Como una prostituta Eso es lo que nos está Mostrando el apóstol Y esto es totalmente Cierto La persona que realmente Vive la Eucaristía Empieza a valorar Su propio cuerpo El apóstol San Pablo Nos dice El que come Y bebe Indignamente El cuerpo Y la sangre Del Señor Se come Y se bebe Su propia Condenación Esa advertencia Tan severa Esa advertencia Tan terrible Del apóstol San Pablo Tiene un propósito Recordaros Que la Eucaristía No es un símbolo Porque de ningún símbolo Hablaría así Un apóstol No es un símbolo Sino que Esa Eucaristía Es auténtica Presencia Que transforma Hambre De la Eucaristía No se nos puede olvidar Hermanos Que en muchas enfermedades Las personas Pierden completamente El apetito Y cuando una persona Ha estado muy enferma Y ha perdido Completamente el apetito Pero poco a poco Empieza a recuperarlo Normalmente Lo que pensamos es Se está mejorando Se está mejorando Porque le está Volviendo el apetito En cambio Cuando una persona Dice No, no Es que no quiero nada No, no Mejor no me traigas nada Mira, realmente No quiero nada Cuando le oímos A una persona así Decimos Está gravemente enfermo Hermanos El estado de salud De un cristiano Es tener Hambre de Cristo Es tener Hambre de oración Es tener Hambre de la palabra divina Es tener Hambre de la Eucaristía Es anormal Anormal Dios me ha rodeado De tanta gente Tan bella Yo he conocido Tanta gente Que es un mensaje De Dios Para mí Porque me dan Ejemplo Y muchas veces Me hacen sentir Lo mediocre Que yo soy Es impresionante La gente Que Dios Me ha permitido Conocer Me acuerdo Por ejemplo Una señora Que tiene un alto cargo Tenía un alto cargo Un trabajo Ella era jefe De no sé qué Y de una vida Supremamente ocupada Y por tanto trabajo Muchas veces Tenía que Trasnochar Acostarse tarde Porque tenía reuniones De trabajo Reuniones sociales Y me comentaba Esta señora Una vez que hablamos Le decía yo Pero has tenido Una semana terrible Y me dice Y mañana tengo que madrugar Y le digo Pero por qué tienes que madrugar Qué reunión puedes tener mañana Y me dice No es ninguna reunión Es que tengo que ir a misa mañana Ya no soporto más en la misa Eso me conmueve Ya no soporto más en la misa Una mujer que está ganando buen dinero Una mujer que es exitosa Una mujer que recibe respeto Una mujer que tiene una cantidad de gente a su cargo Una mujer que es jefe Una mujer que gana Lo que mucha gente envidiaría Pero ella dice Esta semana He tenido una semana terrible No he podido ir a misa Ni un solo día No te está hablando De la misa del domingo Sería como jueves O viernes El día que hablamos Y me dice Esta semana No se refiere al domingo Esta semana No he podido ir a misa Ya no me aguanto más Así duerma Tres horas O cuatro horas Así duerma poco Mañana me voy a misa Mañana me voy a misa Necesito No aguanto más Sin la misa Una persona Que tiene dinero Que tiene importancia Que tiene aplausos Yo me quedé Como admirado Yo dije Caramba Jesús Cuanto amor Le has inspirado A esta dama Cuanto amor Y en ella Esa es una señal De buena salud Que la persona Tenga afán Que la persona Tenga hambre En cambio Es una señal De pésima salud La persona Que busca explicaciones Y por qué Y por qué Tengo que ir a misa Y si yo no quiero ir a misa Yo iré a misa Cuando me nazca Eso solo demuestra El bajísimo amor Y la bajísima fe Y le tiene que recordar Y le tiene que recordar eso Porque usted la ama Entonces el problema Nuestro Se llama escasez De amor Es que conocemos Poco a Cristo Creemos poco En Cristo Y amamos poco A Cristo Pero a medida Que lo conocemos más A medida Que creemos más En Él A medida Que lo amamos más Ya no podemos Vivir sin Él Como dice Una canción Inspirada en palabras De San Juan Pablo II A Cristo Es imposible Conocerle Y no amarle Amarle Y no seguirle Es imposible Entonces Necesitamos Que crezca Ese amor Mira Tú no sabes Todo lo que El cuerpo de Cristo Puede hacer por ti Tú no sabes Todo lo que El cuerpo de Cristo Puede hacer por ti Antes de la oración Porque prometimos Que íbamos a hacer Una oración Pidiendo sanación Sanación física Sanación emocional Antes de la oración Solo quiero recordarte Un pequeño detalle Recuerda que En nuestra iglesia católica Hablamos del cuerpo De Cristo En dos sentidos El cuerpo de Cristo Es la Eucaristía Pero el cuerpo de Cristo Es también Es también La iglesia Y esos dos Amores Van juntos ¿Qué quiero decir Con eso? Que si tú me dices Que tú amas Muchísimo La Eucaristía Pero no se te ve Amor A la iglesia Amor Que se vuelve Servicio Amor Que se vuelve Presencia Amor Que se vuelve Tiempo Si tú me dices Que amas mucho La Eucaristía Pero no tienes Amor Para el necesitado Amor Para el más Pequeño Amor Para el más Frágil Amor Para el más Abandonado Perdóneme Perdóname Pero te voy a decir Le pongo Un inmenso signo De interrogación A ese amor Tuyo Porque Cristo Jamás Jamás Va a darme Un amor Que me aísle Del que pasa Necesidad Del que sufre De aquel A quien yo Puedo servir Por otra parte Si tú eres Al estilo De la teología De la liberación Hay que trabajar Por el pobre Vamos con el pobre Hay que servir A los pobres Y yo no te veo Adoración Eucarística Y yo no te veo Espíritu De alabanza Y yo no te veo Que le gastes Que le pierdas Tiempo al Señor Simplemente amándolo Y dejándote amar Por el Perdóneme Perdóname Pero yo también Te voy a poner Un inmenso signo De interrogación Que clase De agenda Política Es la que tú Tienes Que clase De interés Es el que tú Tienes Entonces Entonces el verdadero Cristiano Aplica El amor Y la sanación Tanto a la Eucaristía Como a la iglesia Si yo veo Una persona Que vive La adoración La contemplación La alabanza Y vive El servicio El compromiso Yo digo Buena salud Ahí está Cristo orando Si veo Si veo Una persona Que tiene Mucha adoración Y poco servicio Y poco amor Al necesitado Signo de interrogación Si yo veo Mucho amor A los pobres Y mucho discurso De los pobres Y poca adoración Y alabanza Signo de interrogación Tienen que estar Los dos Tienen que estar Los dos La entrega Por el hermano Cada uno De nosotros Tiene gente A la que puede servir No todos Podemos servir A todos Pero la entrega Al hermano Es una cosa Que es Innegociable En esto Si nosotros Entramos En ese amor Si nosotros Entramos En ese servicio Y en esa adoración Empezamos a experimentar Una vida Cristiana Íntegra Una vida Cristiana Coherente Que tiene El cuerpo De Cristo Para ti Que hay en ti Hay enfermedad Hay carencia Afectiva Hay desorden Emocional Que hay en tu cuerpo Que necesita Ser sanado Que hay en tu cuerpo Que necesita La paz Que bendición Tan grande Que el Señor Ponga su mano Su cuerpo Acuérdate Aquella mujer Que dijo Si logro Tocar Te acuerdas Si logro Tocar Aunque solo Sea El borde De su manto Voy a ser Sanada Voy a ser Sanada Y en otra ocasión Nos dice En la escritura La gente Se agolpaba Dice incluso Se echaban Encima De él Para tocarlo Para tocarlo El cuerpo De Cristo Yo digo Si nosotros Tuviéramos Una chispa De esa fe De ese amor Para Comer la Eucaristía Para vivir La unión con él ¿Cómo sería Nuestra vida? Eso es lo que Vamos a pedir Vamos a pedir Espíritu de adoración Espíritu de servicio Y espíritu de sanación Adoración Por el cuerpo de Cristo En la Eucaristía Servicio Por el cuerpo de Cristo En la iglesia Y sanación Porque nuestro cuerpo Necesita sanación Necesitamos sanarnos Necesitamos sanarnos Vamos a entrar En ese momento Vamos a pedir Esa sanación física Algunos de ustedes Seguramente traen Algunos Algunas dolencias Algunas preocupaciones En la salud De su cuerpo Hay que orar Hay que orar Esto no es únicamente Vamos a ver al Padre orando No Ora tú también Para hacer el ejercicio Completo Vamos a aprovechar La distribución De este salón De la siguiente manera Por favor Los que están De este lado Pónganse de pies Ustedes quedan sentados Pónganse de pies Yo me declaro Incapaz Y me declaro Impotente Insuficiente Pero yo quiero unirme A la oración De todos ustedes Los que puedan Por favor Levántense Y miren Hacia esta población Y ustedes Ahora ya no me miren A mí Miren a sus hermanos Vuelvan su mirada Hacia allá No, no tienen Que levantarse Efectivamente Ustedes Los que están De este lado Van a recibir Oraciones Y ustedes Los que están Ahora mismo De pie Van a dar Oración A dar Oración Porque Cristo Vive también En ustedes Aquí no se trata De que nadie Es mejor que nadie Ya les dije Que yo soy un pecador Pero vamos a hacer Oración Y vamos a pedir Sanación Vamos a pedir Sanación Del cuerpo De la mente De los recuerdos Vamos a pedir Sanación De las carencias Emocionales Afectivas Vamos a pedir Sanación Psicológica Sanación Del pasado Porque Cristo Está aquí presente Al final de esta jornada Vamos a tener La Santa Misa Ustedes lo saben Pero Desde ya Cristo Está aquí presente Donde dos o tres Están reunidos En mi nombre Ahí estoy yo Y esto es Iglesia Católica En Acción Si se sienten Cómodos Extiendan sus manos Hacia estos hermanos Que están aquí Y extiendan sus manos Hacia ellos Si tus ojos Para ti que estás orando Si tus ojos Se posan en una persona Porque tú sientes Que esa persona Es la que necesita La oración Concéntrate en esa persona Y ustedes Los que están recibiendo La oración Simplemente Guarden silencio Guarden amor Si se sienten cómodos Hagan lo que muchos Ya están haciendo Pongan sus manos Con las palmas Hacia arriba Que es la actitud De la oración Que recibe Pongan sus manos En su propio regazo Pongan sus manos Con las palmas Hacia arriba Como el que está recibiendo Prepárense Para recibir Para recibir bendición Señor Jesucristo Toma el corazón Toma las manos Toma la mente De este hermoso Grupo de orantes Toma Señor Jesucristo Estas manos Toma Señor La oración La oración La oración de ellos Y derrama Abundantísima sanación Sobre esta asamblea Trae Señor Solo tú sabes Lo que están sufriendo Solo tú sabes Señor Lo que están padeciendo Si son daños Si son daños En su sistema nervioso Si son daños En su aparato digestivo Si son daños En sus órganos De reproducción Si son daños En sus pulmones Si son daños Si son daños En su sistema linfático Si son daños En sus huesos O articulaciones Señor Toma las manos Toma mis manos Y las manos De mis hermanos Y derrama sanación Derrama espíritu De consuelo Derrama espíritu De victoria Porque la victoria Es tuya Señor Lo que estemos Necesitando En este momento Creemos en la presencia Tuya aquí Creemos Señor Que la iglesia Es el cuerpo de Cristo Así como creemos En tu verdadera Y perfecta presencia En la Eucaristía Bendice Señor Esta hermosa asamblea Piensa hermano Si tienes necesidad Si tienes una enfermedad Si incluso estás Diagnosticado De una enfermedad Piensa lo que tienes Y entregáselo al Señor En este momento Si tienes una situación Cualquiera que sea Eso incluye también Las carencias afectivas Que puedas estar viviendo Si te faltó El abrazo de papá Si te faltó El abrazo de mamá Si tienes heridas Afectivas Por situaciones De noviazgos Malogrados O por cualquier otro motivo Este es el momento Este es el momento Para que lo entregues Gloria a Dios Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Porque estás tocando Corazones Gloria a ti Señor Porque nada está oculto Ante tus ojos Gloria a ti Señor Porque no hay órgano Que esté tan escondido Que tú no puedas tocar Y bendecir en este momento Toca Señor Las zonas enfermas De nuestro cuerpo Toca las zonas Enfermas De nuestro corazón Toca las zonas Enfermas De nuestra mente Glorifícate Glorifícate Señor Alabanza a tu nombre Alabanza a tu nombre Alabanza a tu nombre Alabanza Gloria y alabanza a ti Nuestra fe está puesta en ti Señor Tu cuerpo tiene poder Señor Tu cuerpo puede hacer mucho Por mi cuerpo Señor Tu cuerpo puede hacer mucho Por mi cuerpo A ver vamos a repetir esa frase Señor Tu cuerpo puede hacer mucho Por mi cuerpo Dila Otra vez Señor Más fuerte Otra vez Con fe La última vez Fuerte Hermanos